Cántala, cántala conmigo, cántala, 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 cántala conmigo, cántala, cántala. Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo su sonrisa de marfil y en su canto hay una tonada que me parece arrancada de París. Oye la tonada, óyela otra vez. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues vamos a comenzar con el recuerdo de Claudio y con sus viejos amigos. Puedo contarme entre uno de ellos y mi querido Alfredo Ruiz del Río, periodista destacado, honesto, periodista de México. Llevó siempre una grata amistad muy larga con Claudio Estrada. Adelante mi querido Alfredo. Yo no necesito script. El script lo llevo en el corazón y lo llevo en la memoria. Tuve oportunidad de convivir con Claudio Estrada, de compartir su amistad en dos épocas. La primera, en la vieja Carpa Ofelia, en donde fue el crisol de tantos y tan grandes artistas. Entonces yo pretendía componer tangos y había un intérprete en aquel entonces, Mario del Valle, y había un joven guitarrista, Claudio Estrada, que ponía el marco hermoso a los tantos de aquella época. ¿Cuántas noches bohemias? ¿Cuántos momentos? ¿Cuántas anécdotas? ¿Cómo compartimos ilusiones, esperanzas? ¿Cómo Claudio estaba entregado completamente a la adoración de su guitarra? ¿Cómo Claudio quería componer cosas hermosas que después realizó, que después cristalizó? Años más tarde, treinta y tantos años más tarde, y durante diez años, tuve la oportunidad de, en la oficina de Relaciones Públicas de Compositores, en un cenáculo con Miguel Prado, con Mario Marino Montes, con Juan Sáizar y con Antonio Valdés Herrera, diariamente escuchar la conversación de Claudio, compartir con él los recuerdos. Es decir, adentrarme en ese espíritu bohemio, en ese corazón bueno, en ese hombre que era toda musicalidad, como recordamos cosas hermosas. Y el veracruzano afloraba de repente, una ocasión, tantas invitaciones para comidas, para desayunos, para cenas, y me decía Claudio, oye, ¿a mí o a mi guitarra? Pues, Claudio, una ocasión, llegó una persona, ¿verdad?, y le dijo, oye, Claudio, hay una comida muy importante, ¿ven? Ah, y no olvides la guitarra, dice, mira, yo no puedo ir breve a mi guitarra. Así era Claudio Estrada, y, pues, a nosotros nos unió una muy grata y muy veracruzana amistad, y uno de los rasgos principales de carácter era su alma, y no se va a molestar su familia, así que profundamente infantil. Claudio jugaba con todo. Junto, siempre con los hombres y los labios. Siempre con bromas. La vida, yo digo que Claudio llevó una de las vidas más hermosas que se pueden llevar. Siempre la bohemia. Hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso y donde quiso y cuando quiso, ¿verdad? Y vivió, verdaderamente, una vida llena de poética musicalidad. Otro de los momentos, perdona, Jorge, otro de los momentos emocionantes que nunca olvidaré de Claudio Estrada. Cuando Los Panchos cumplieron 25 años, mandamos, digo, mandamos porque yo fui parte organizadora del homenaje a Los Panchos, en Bellas Artes, hicimos que una orquesta sinfónica interpretara las melodías más destacadas de Los Panchos, las que habían interpretado. Y en el momento en que escuchó los primeros compases, Claudio, de contigo, me abrazó y me dice, nunca pensé que este estuviera tan bonito. Así era, nuestro querido Claudio. Aquí está otra de sus hermosísimas canciones en los violines mágicos de nuestros queridos amigos de Cleo Jiménez. Todavía no me muero, que ustedes recuerden. Adelante, maestros. ¡Gracias! 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 La ciudad de las flores, segunda patria chica de Claudio! Creo la canción Ocaso, que también escucharemos sin duda la más querida para este compositor y logra con ella un segundo triunfo muy resonante. Corre el año de 1949 conquistando los continentes. Llega a México el conjunto de Los Panchos, que por cierto está enfermo en la garganta el señor Navarro y no pudo venir. No pudo venir. Estrena ahí una canción que había de consagrar definitivamente a Claudio Estrada, Contigo. En su arrollador Triunfo Contigo es grabada en Europa y en varios idiomas y con las mejores voces y orquestas de aquellos países. Luego, nuevas canciones que son otros tantos aciertos. Ahí se cuentan Oye, vida mía, todavía no me muero, herida de amor, tú que más quieres, albricias y ojos traviesos. Con los discos Wall ha hecho un álbum de lujo, es la promoción de estos discos que ya creo que ni existen. El joven Roberto Maestro Pérez Vázquez pone marco de oro a todas estas composiciones interpretando al órgano fondos musicales maravillosos y con Oye, orgullosamente, estos discos se ofrecen con este álbum de lujo. Un álbum de lujo, desde luego con su figura característica de su cara, siempre sonriente, siempre alegre y siempre con un chascarrillo o una chispeante manera de ver la vida y las cosas. Así era nuestro querido Claudio. Bien, nuestros queridos amigos de Cleo Jiménez, pues yo les hablé apenas ayer y no tenían mucho repertorio de Claudio, hay que decirlo claramente. Y van a interpretar, antes de que tengan que ir a cumplir con sus obligaciones musicales nocturnas, van a interpretarnos otra melodía, paralela un poco a esa gran inspiración de los grandes compositores mexicanos a quienes en Claudio Estrada les rendimos todo homenaje, todo respeto y agradecimiento por haber forjado la gran época de la música mexicana. Bien está decir ahora que nuestra música ha decaído y ha sido absorbida por otros sistemas y tonos musicales, por decirlo así. Pero de esa época muchos fueron los compositores y conversando con Cleo Jiménez y con Alfredo pensamos pues que otra melodía de otro gran compositor desaparecido serviría para ubicarnos en el espíritu del compositor mexicano de otros tiempos, Sin ti, de Pepe Guisar. Gracias. 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 Así pues aquí está ese hermosísimo recuerdo musical de Claudio en su gran obra Contigo. Gracias. 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 Muchas gracias a los violines de Cleo Jiménez. Bueno, voy a presentar a todos nuestros amigos en esta noche. Gabriel del Río, mucho gusto. Rojitas, mucho gusto. Alfredo Ruiz del Río. Cuca, mucho gusto Cuca. Es muy amable. Ustedes reconocen a Cuca de las Tres Conchitas que ahora pueden presentar a todos nuestros amigos y, pues, yo la he invitado para que cante sola ante la evidencia de que tu hermanita se enfermita, ¿verdad? Pero, en fin, ojalá se componga, pero que mientras ella, que tiene una voz tan extraordinaria, nos acompañe en nuestros programas. Gilberto Urquiza, compañero de... De Claudio. En Jalapa, las Noches Bohemias y la Vida de Claudio, pues, en aquellos callejones tan hermosos, tan llenos de su encanto particular, sirvieron para que las serenatas y la guitarra de Claudio dejara muchos amigos y mucha influencia. Rojas, uno de sus compañeros. Y, en Jalapa, Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel, mucho gusto en saludarte. Compositor también de muy buenos matices románticos. Si no se enoja, diría yo que muy paralelos al estilo de composición de Claudio, de Agustín, de todos los que forjaron un estilo muy particular y muy sentido, lleno de sentimiento, y de vibraciones guitarrísticas y pianísticas, en el caso de Agustín, pero todos cortados por ese mismo... La cruz del 95. Esa luz de la inspiración que reflejaba toda una época de nuestra canción. Ahí está Miguel Ángel Gómez. Y de Veracruz, tierra que vio nacer a Claudio, está Juanelo, está catalogado por los que conocen de música como el mejor hombre que hace la segunda voz. Juanelo, mucho gusto. Y su trío Veracruz, mucho gusto y muchas gracias. Pues son ellos los que van a comenzar este desfile de amigos de Claudio Estrada, que esta noche estamos aquí. Desde luego con el acompañamiento y el talento pianístico de Reynolds Peña. Y aquí está el trío Veracruz con Juanelo, que nos van a entregar Bendita seas vida mía, una de las muy hermosas canciones de Claudio, y que a veces se olvidan, pero que esto sea una ocasión para recordar esa hermosa música tan llena de sentimiento. Adelante jóvenes, si son tan amables. Bendita seas vida mía, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino. Y llenarme de alegría, bendita seas vida mía, por haberme comprendido, por haber correspondido a mi amor en su agonía. Yo no sé qué pasaría, si en mis horas de tristeza, no cumplieras tu promesa, de quererme toda vida. Bendita seas vida mía, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino. Y llenarme de alegría, y llenarme de alegría. Bendita seas vida mía, por unirte a mi destino. No cumplieras tu promesa de quererme toda mía, bendita seas mi amiga, por brindarme tu cariño, por unirte a mi destino y llenarme de alegría. Cuéntanos un poquito, Miguel Ángel Gómez, acerca de la vida de Claudio en Jalapa, Veracruz. Claudio nació, como tú sabes, en 1910, llegó a Jalapa. Es un muchacho seguramente de unos 20 años, 22. Yo tenía como 5, no le calculaba bien, pero de todas maneras me le pegué desde mucha mano. Yo creo que tenía, debo haber tenido unos, qué te diré, 14 o 15 años, cuando él llegó como de 25, 26, ¿verdad? Ya con un estilo casi definido, pero todavía lo acabó de definir posteriormente. ¿Qué te puedo contar de Claudio? Tantas veces estuvimos juntos. Siempre tenía a flor de labio una anécdota grata, un chiste muy simpático que no ofendía nadie, ¿verdad? En su estilo yo considero que fue personalísimo. Es como tú mencionabas hace un rato una similitud, una amalgama, si tú quieres, de Jalapeño con algo que él sacaba, ¿verdad? Pero que enriqueció con muchos recursos de mímica con los que se proyectaba tremendamente sobre cualquier auditorio como nos consta a todos. Bien, Miguel Ángel. Y Miguel Ángel siguió muy bien la escuela de Claudio Estrada. Es un compositor que, teniendo la hermosísima dicha de vivir en la provincia hermosísima, pues es mi tierra, ¿qué puedo decir? Pues, ¿qué le importa andar batallando en las grabadoras si sus canciones las cantan todos los jóvenes y los viejos de Jalapa? Pero pues él no le ha dado por venir a batallar en la vorágine capitalina para andar haciendo antesalas y que le graben sus canciones. Esa es la realidad. Pero ustedes van a escuchar Ruego de Amor, que es una hermosa y casi desconocida canción de Claudio y que va a interpretar Miguel Ángel Gómez, que tiene un estilo muy particular y paralelo al de Claudio Estrada en la guitarra. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un esfuerzo para recordar algunas notas, algunos efectos armónicos de Claudio. De Claudio. Adelante. 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 ¿Qué bella se mira la figura altiva que Dios puso en ti? Tu boca graciosa parece una rosa cortada en abril. Le faltan al cielo el par de luceros que llevan tus ojos No existe un dibujo que tenga el emburgo de tus labios Qué bella se mira la figura altiva que Dios puso en la luz Tu cara graciosa parece una rosa cortada en aburil Y cuando me besas en mi boca dejas un suave calor Por eso te quiero que escuches mi ruego, mi ruego de amor Música 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 Por eso yo quiero que escuches mi ruego, mi ruego de amor. La voz de Miguel Ángel es esa y siempre ha sido esa, ¿verdad? Y pues si ustedes encuentran cierto parecido a nuestro recordado Claudio, pues sí, yo creo que es el aroma de los jazmines jalapeños lo que hizo que así, y otros amigos nuestros de Jalapa, ¿verdad? Martínez Soto, que aquí saludamos, que no pudo venir, que toca y cantan, pues con esa escuela, vamos a llamarlo así, que dejó Claudio, y no creo que te molestes Miguel Ángel ni mucho menos. De alguna manera. ¿Eh? No, pero eso es... Con la voz, todos los que cantamos feo nos parecemos. ¿Y ahí viste para acá? Bueno, este, mi querida Cuca, que tiene una hermosísima voz como ustedes ya la conocen, va a interpretar una melodía que hemos redescubierto, y ustedes nos darán la razón cuando decimos que esta melodía, Ocaso, tiene unas, una, unos, ¿cómo diría?, unos acordes, una manera de estar compuesta. Una estructura. Una estructura, gracias, tan moderna, tan agradable, y al mismo tiempo tan nostálgica, que ustedes van a recordar con mucho gusto, Ocaso. Adelante, Cuca, aquí sentadas como bohemia. Gracias. Cuando estés en el ocaso de tu vida, y a la 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 vida, por tu ser, te suplico que recuerdes, alma mía, que aún queda quien anhela tu querer, y si acaso que es la muerte, me sorprende, todavía te esperaré en la eternidad, que tu amor está muy mal y siempre, de rodillas te lo ruego que es verdad. Y si a veces antes la muerte me sorprende Todavía me esperaré en la eternidad Que tu amor es por mí, tu mal y siempre Le rodeas, te lo juro que es verdad La taberna un piano viejo que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada Que me parece arrancada de París Hay en la taberna un piano viejo que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto hay una tonada Que me parece arrancada de París Bien, señora Estela Velázquez, muchas gracias Humberto Castro de Irapuato Señorita Laura Ramos Algunas peticiones de Saltillo Fausto de Estenave y Esposa Salma Curi, gracias de Tampico Señora Elvia Rivero de López, gracias de Poza Rica Luis Zapiain Familia Perea, gracias de Guadalajara Te saludo, don Alfredo Ruiz del Río Es el señor Rubén Balcázar, muchas gracias Enriqueta Abelrague, muchas gracias Francisco Terraza Ríos Ofelia Mayodón, muchas gracias Señora Guzmán, gracias Luz Amelia Andrea Santiago Viuda de López Señora Elvia Rivero de López de Tampico, Tamaulipas Oye, Miguel Ángel Gómez Dice, aclare usted dónde nació Claudio Si en Jalapa o en Veracruz Mira, el otro día oí a Guillermo Ochoa que decía que en Jalapa En realidad, Claudio, en la intimidad Me dijo que había nacido en Veracruz Y muy chiquillo, lo habían traído a México Porque su familia vive en México Y entonces, cuando tenía, qué te diré, 22 años Se fue a Jalapa y de ahí no salió hasta los 48 años ¿Y hoy trabajaba en algo? Bueno, él siempre fue un apasionado De su guitarra Cuando podía ganar 20 pesos en una serenata Los ganaba Cuando no los ganaba, pues tenía muchos amigos Que siempre tuvo Pero él pasó bastantes penurias en Jalapa Eso lo vigorizaron Sí, pero pasar penurias en Jalapa Pues no tiene chiste Son cuates ahí Estamos llenos de cuates Y la guitarra es muy amiga, ¿verdad? Francisco Chavira de Zumpango Familia Gamboa de Chalco Familia Meneiro, gracias Sergio González Corona de Manzanillo José Luis Hernández, gracias Adelita Huarte Guerrero de Mexicali Señora Gloria Pérez Julio Peña, muchas gracias Familia Trillanes, muy amable Señor Camacho, gracias Nos habló la señora Rosa Marcue, viuda de Estrada Rosita, muchas gracias Muy amable, muy gentil Comprendemos que no hayas resistido Venir a este programa de Claudio Pero te enviamos nuestro saludo Nuestro afecto, nuestro cariño Y huelga decirte que el recuerdo de tu esposo Ha quedado con nosotros Y que era perenne por toda la vida Y sus canciones es evidente que las canta Y las cantará México Gracias a Rosa Marcue, viuda de Estrada Ricardo Ángeles Castro, gracias Señor Martín Monsiváis, gracias Familia Romero, gracias Familia José Villarreal Corona de Cuernavaca, Morelos La niña Aide González Y la familia Trujano Son ustedes muy amables Gilberto Urquiza, un compañero de Claudio Compañero compositor Que ya tiene muchos años también en México Va a entregarnos de Claudio Esa hermosísima canción Que trae tantos recuerdos a muchas personas Qué dolor O sea, herida de amor Tu voz quedó internada aquí En mi sangre Invade las paredes de mis venas Y así la vida toda no me sabe Sin tu presencia dulce que me nace Para llenar mi corazón de penas Todavía no me muero Para dejar de olvidarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte Que me importa la vida Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante He sufrido bastante He llorado en silencio Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más te quiero Y no he podido olvidarte No he podido olvidarte He sufrido bastante, he llorado en silencio, ahora soy un errante de tu eterna desprecio. Todavía no me muero para dejar de adorarte, todavía más te quiero y no he podido olvidarte. Tengo algunas, me dice Miguel Ángel Gómez que hay una señora muy hermosa allá en Veracruz, la señora Eva Díaz Mirón, nieta de don Salvador Díaz Mirón, que merece todo nuestro respeto y que ve nuestro programa, y a quien le mando un fuerte abrazo. Esta, no sé si la señora todavía viva en la antigua casa de Díaz Mirón, por el barrio de Los Berros, por el gran parque hermosísimo. Mira, la dirección de la señora no la conozco. Pero, ¿te acuerdas que la casa de El Salvador Díaz Mirón estaba en ese romano? Ah, claro, es la Quinta Rosa. La Quinta Rosa, un hermosísimo lugar, ojalá y no lo vayan a destruir, allá don Agustín no va a hacer una construcción ahí, porque es un remanso, es un lugar sombrío, lleno de nostalgia, ¿verdad?, de humedad. Muy hermoso, muy hermoso lugar. Es muy bello, el parque de Los Berros, y ahí vivía Díaz Mirón en su época de Jalapa. También para mis paisanos de por allá de Rinconada, Gómez Hernández, Ábalos Hernández, Valdés Palmeros, las familias Palmeros Campos, Hernández Bueno, el doctor José Luis Gómez Hernández, el licenciado Francisco Gerardo, don Ezequio Hernández Posadas, puro pariente, puro pariente de Hernández, y de Tamarindo, Veracruz, la familia Palmeros Acosta de Jalapa, la familia Valerio Cruz, de aquí de México, y la familia Colza Huerta y la familia Camacho Huerta. Están ustedes servidos. Ustedes saben, bueno, muchos de mis amigos saben que con Claudio me unió una muy gratísima amistad, y pues pasábamos muchas horas muy tranquilos allá en ciertos reductos que estaban dedicados a la música, y pues no sé, a la amistad, si les puede parecer a ustedes. Una de sus canciones, para mí, eternamente voy a tratar de recordarla, y perdonen ustedes la osadía, pero en fin, me da mucho gusto cantar las canciones de mi querido Claudio. Sus formas de mujer acariciaste, y una canción nació de sus entrañas, por eso quedó triste ante tu viaje, porque fue tuya siempre la guitarra. Ella nunca pidió que la quisieras, porque en todo momento la adoraste, con tus rosas fragantes y hechiceras, y con las dulces rimas que cantaste. Claudio, Claudio, tu guitarra llora, quedó viuda enlutada, triste dama, y la consuela tierno en su congoja, el también desolado pentagrama. La bohemia está mustia, y en las calles languidece sin fin, bajo un lucero, porque te fuiste Claudio, y ya lo sabe, ha perdido la magia de tus dedos. Tú fuiste un consentido de la vida, de los jazmines tersos y las hadas. Te llora Veracruz, que sabe a rima, tu México te llora, Claudio Estrada. Yo no sé lo que tienen tus ojos, cuando me mire. Yo no sé lo que tienen tus labios, cuando me ven tus ojos, ya que mi alma me pide con ansia, que solo la quiera. y mi vida se llena de amor, de ilusión y promesas. Ahora sé lo que vale un destino, con buena suerte. Ahora sé lo que vale un cariño, cuando es ardiente. Es por eso que mi alma y mi vida, yo vengo a ofrecerte, porque quiero que seas para mí, eternamente. Eternamente. y mi vida se llena de amor, yo vengo a ofrecerte, yo vengo a ofrecerte, porque quiero que seas para mí, eternamente. Hay en la taberna un piano viejo, que dibuja en un espejo, su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada, que me parece arrancada, de París. Hay en la taberna un piano viejo, que dibuja en un espejo, su sonrisa de marfil, y en su canto hay una tonada, que me parece arrancada, de París. Gracias familia Medina, te saludan Cuca, familia Garduño Conde, Juan Ochoa, dice que porque en Jalapa ya no hay serenatas, muchas cosas se han olvidado, y también en la provincia mexicana, lamentablemente. Sobre el señor Guadalupe Iberos, Pabello, ¿qué dice aquí? Esta es una llamada especial, por favor. Familia Torres, muchas gracias. Te saludan Rojitas de Cárdenas, Tabasco, nuestros amigos, señora Velázquez, gracias, señor de la Fuente, gracias, señor Manuel Puentes, gracias, de La Paz, Baja California, muchas gracias por recordar estas canciones, y estas épocas, José Oro David, son nuevos amigos del canal, recientemente estamos llegando allá, Verónica Velázquez, señora Parra Ortega, señora María Matías, gracias, Hernán Castillo, Alicia Rivera de Espinosa, y Lili Castilla de Querétaro, que nos llaman por allá, gracias Lili, eres muy amable. Aquí está el trío Veracruz, que va a interpretarnos algo, que viene muy a cuento, porque ellos son muy jarochos, y muy de temperamento, y hay este pregón, que se llama el tamalero, ¿de quién es ese de Castillo? Cantarell. Ah, de Emilio Cantarell, otro de los compostores veracruzanos, fallecido, y gran compostor también, poco conocido entre nosotros, pero esto, en todo caso, refleja perfectamente, esas tardes veracruzanas, tan llenas de calor, de bochorno, y de una alegría tradicional, simple y tranquila, como es la provincia mexicana, aquí está el tamalero, adelante muchachos. El sábado ha llegado, la heroica está contenta, el buen veracruzano, de nada se lamenta, la brisa va diciendo, su tropical canción, la noche va cayendo, sobre la población, el tamalero, entona este pregón, se va, se va, se va el tamalero, de heronte, y con carne de puerco, que sabrosos mis tamales, compreme, apeseta y cuatro reales, para usted, el tamalero, se va, se va, y hasta el sábado, que viene, marchandita, volverá, también traigo, calientitos, como el sol, chicharrones, y tortillas, de collón, un tamal, hay que comprar, para cenar, tamales de lote, con carne de puerco, se va, se va el tamalero, el padre, y zoals Whamengo, se va con la�a si, También traigo calientitos como el sol Chicharrones y tortillas de colliol Con tamar hay que contar para cenar Tamar es de no te contar de devuelvo Se va, se va el tamarero Se va, se va el tamarero Se va, se va el tamarero Gracias a las personas que nos llaman Rita Selena Reyes, familia Buccelli Reul Doctora Soto de Veracruz, gracias Julieta Porra, señor Manuel Sánchez de Córdoba Gracias de Alvarado, familia Lara Ochoa Gracias Alfredo Ortiz Familia de la Serna Linares, muchas gracias Héctor Madrigal, gracias Habla un gran admirador de Claudio Efectivamente era de Jalapa, pero después se vino a México Siempre fue un gran compositor Y aquí habla de sus canciones Señor Fernández de Lara, muchas gracias Señora Suárez Santa Cruz, Javier Cermeño Gracias, Alfonso Castillo, Carlos García Dice que recuerda los programas de televisión Y yo también, que estaba David Moreno Viviesca, Claudio, tú también creo en algunas ocasiones Y Berta González, muchas gracias Señora Agustín Álvarez de Cuautla De Acayucan, Veracruz Misael Reyes Familia Calderón Pagua de Salamanca, Guanajuato Julia Camarillo, gracias Señora Luna Dice, no, dice que cuando fallecen se acuerdan de ellos No, en nuestro programa Claudio venía cuando tenía tiempo Cuando el público que reclama siempre cambia Pero siempre, de vez en cuando, muchos programas debe haber Y por cierto que me ofrecieron por ahí una serie de programas De él, toda una serie que están ahí Además, Claudio recibió merecidos homenajes en vida Alejandro Vergara Vargas Aunque te diga eso de los homenajes ya, francamente Perdón, yo respeto mucho a cada quien Pero hay muchas personas que me perdonen Que no son homenajes, son auto-homenajes Y alquilan los teatros y pagan la entrada y regalan los boletos De qué estás hablando Estoy hablando de auto-homenajes Yo creo que para un buen compositor No debe haber más que la satisfacción grande De que sus canciones las cante el público Qué mayor homenaje que ese ¿No te parece? Sí, señor Bueno, pero así es Claudio no los buscaba ni mucho menos Pero los recibió aquí en Venezuela Señora Blanca, a ver, en Jalapa El don Agustín Acosta Laguna Le puso su nombre a un teatro A un cine, ¿verdad? Antonio Musiño de El Contadero, Coajimalpa Ciudad Victoria, Tamaulipas Dice que Claudio no afinaba la guitarra comúnmente Y es cierto ¿Verdad que a Claudio le desafinaba una cuerda? No ¿Sí? Le sonaba distinto, pero no porque la desafinara Porque la rascaba La rascaba, no En otras ocasiones el efecto armónico lo buscaba Pero con la misma afinación Así a veces, se dejaba la mano por un lado Y se hacía así, se rascaba Y estaba toca y toca y canta y canta con la guitarra Yo creo, tengo la idea Que últimamente sí le desafío Me acuerdo de lo cual Son mañas que tenía González Martínez, gracias De Cuauhtitan, Iscali, Juvencio, Alcalá Roeniger, Tejeda de Veracruz Gracias Amanda López de Buendía Elvira Pantojas Amparo, señora Viuda de Bernal De León, Guanajuato De Tequesquinawa, Querétaro Niño, Edgardo González, gracias Señor Guillermo Cárdenas Muchas gracias Familia Gómez García Minerva Romero de Sánchez Familia Ramírez Y luego le seguimos Son ustedes muy amables Pues el compañero de andanzas guitarrísticas De Claudio En Jalapa Va a interpretarnos Una de sus más hermosas canciones Que ya había yo anunciado Que me equivoqué Miguel Ángel Gómez Aquí está para entregarnos Heridas de Amor Es una de sus más conocidas canciones Que dolor Dejaste en mí Sin tu amor Todo es frío Mi alma la siento Se me hace pedazo Recuerdo aquel tiempo Me sufrí Viviendo en tus corazones Que dolor Dejaste en mí Sin tu amor Todo es frío Dejaste en mí Y me celebro a la vida Que así me castiga Me deja una herida Una herida de amor Que nada mitiga Dejaste en mí Cántala conmigo Cántala conmigo Cántala 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 conmigo Cántala Cántala Hay en la taberna Un piano viejo Que dibuja en un espejo Su sonrisa de marfil Y en su canto Hay una tonada Que me parece arrancada De París Oye Oye La tonada Oye La Otra vez Cántala conmigo 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 Cállalo